¡Qué zapato, Tota, mi amor! ¡Totiré! ¡Hola! ¡Tota! Te vi en la Lincoln Road. ¡Ay, sí! Tuve que comprar yo también. Sí, fuiste a comprar cositas. Pasaste al lado mío, te evité de su... No, no te vi, Tota. Pero qué quemada estás, estuviste tomando... ¿Qué haces? ¿Estuviste tomando sol? Estuve tomando sol en la Ocean Drive. ¡Ah! Estabas también en Miami. Miguel Dadichino. ¡No! Algo así. ¡La banda 21! Pero es increíble, los chicos han llenado un... Tota, un Rex en un minuto y ya pusieron otro. Al peluquero este lo mataron ayer de balazo. ¡Qué hijo de puta! ¡Pero le queda bien! ¡Pero le queda bien! Yo le di la chance de que experimentara eso, por ahí viene la mano. Y cuando te lo soltás, ¿por dónde te queda? Como por acá. Mitad de la espalda. Y cuando me lo quiero cortar y lo digo así por ahí en público... Las chicas no quieren. ¡Chicas! ¿Quieren que se corte el pelo? ¡No! Los piojos. Así que... La piojera, la piojera. Lo metés en el arenero y se entra... La piojera. La vez anterior te cruzamos en Carlos Paz. Así es. Y no se te había pasado tanto la cocción así. No, lo que pasa es que yo cuando voy a Carlos Paz hago mucho el hago San Roque. Claro. Esto es artificial ahora. ¿Hacés esquí? El cubano lo echaron a patada de Cuba. ¿Por qué? Ah, Jutiel. Jutiel es Cuba. Se dice Cuba. Jutiel, bueno, Jutiel en Cuba le cantaba. Le iba para el culo. ¡No! ¡No, no! Lo escuchó Fidel y después lo escuchó Raúl. De a uno. Vino nadando. Los tiburones le... No, no le comieron nada. Tiene todo. Le faltan dos dedos de la pata. ¡Ah! ¡Ese es el zapato! No, por eso compré viste de estos que son puntudos porque si no... A mí me encanta cuando bailan. Porque hicieron unos pasitos así los tres juntos me encantó. Eso... ¡San los mejores! ¡San los mejores! ¡Oye! Gracias. Pero de verdad me... Tota, ¿qué pasa? No, nada. Bailan bien. Pasitos antiguos de hace... No, no. Ese paso lo hacía el Conejo Alejandro. Miguel Alejandro bailaba... ¿Quién es el Conejo Alejandro? El manager de él. ¡Ah! Procreador. Es el productor. Fue pareja mío. ¿Fue pareja? Yo lo... Yo estaba cuando estuve... Yo viví en Córdoba. Fui con Mateico. ¡Ah! A la radio. Claro. Y yo estaba entre la mona Jiménez. Que estaba casado, no podías. No, no. Me agarraba la negra y te agarra la mona andando en bicicleta y te desgaste. Y entre el Conejo. Y al final me quedé un rato con el Conejo, que se sigue peinando como la década del 40. Ahí lo tenés, mirá. Pero está barba el Conejo, mirá. Ese, mirá. El de Arteojos. Me encanta. Está buenísimo. El Conejo. Parece de una película de ciencia ficción. No, el Conejo los maneja y le hace todo de las giras. El Conejo es productor. Productor de todo. Sí, él es, digamos, como el cerebro de la banda y que se pone en las producciones a mezclar en la elección de los temas junto a los dos Pablos, que son los socios también de Miguel. Trabajan muchísimo los chicos. ¿Cuántos shows por fin de semana? Y depende, depende. Hemos frenado porque, bueno, justamente hablábamos. Con Miguel estuvimos hablando con la Tota. Con el hermano, con el hermano. Con el mambo de los tren del mes. Siempre hay uno que te caga la carrera. Bueno, espérate, es malo. Se te caga el curro. Pero es malo, es malo. Oye, ¿qué, qué, mi amor? Claro, nos cruzamos en Carlos Paz y, bueno, le decíamos, sí, Miguel, andamos, hacemos muchísimo shows. ¿Por qué? Porque se encontraron con mi primo hermano. Ah, bueno. Por eso, hermano. Bueno, nos cruzamos y le decíamos que estábamos haciendo muchos shows, muchísimos andamos. ¿Pero cuánto por fin de semana? Y estábamos haciendo siete shows. Por día, por noche. ¿Por noche? Sí, sí. Sí, ahora, se trabaja distinto, a veces es diferente a cómo se trabaja en Buenos Aires o en algunas partes que en Córdoba. Por ejemplo, en Córdoba se toca toda la noche en el mismo lugar, se hace un concierto. Pero acá en Buenos Aires está la particularidad esa de tocar... Todos los clubes. Sí, es raro. Nosotros no estamos muy, muy... Pero sí, los siete shows que hacían en Córdoba, ¿era en el mismo lugar o...? No, eso sí, o sea, shows... A mí me aterra eso porque son los autos... Sí, Juan, allí están quedando. Calculá que parecen tipos de sesenta y ocho. Shows usa aquí en Buenos Aires. Y toda la plata se la lleva al Conex. En Córdoba se estipula a tocar toda la noche, como decía él. Pero quiero ver los pasitos, los pasitos... ¡Yo te vino! A ver, un poquito los pasitos juntos. Un poquito de música, así, ¿tenemos playback? Seguramente, ahí está, mirá, vamos. Ay, ya no, la tota baila. A ver. A ver. ¿Cómo baila la tota? A ver. Ahora los pasitos, ahí está. ¡No! ¡No! ¡Me encanta! Seguro. ¡Fui rica! Ese pasito de jardín de infantes y los chicos de la fiesta de fin de año. No, no, no. Porque hay que hacer los pasitos mientras uno canta. No, no, realmente son increíbles. Yo, en serio, yo les enseño todos estos pasos. Ah, ¿les enseñaron? Yo les complico la vida con estos pasos. ¿Pero qué vos hizo la coreógrafa? Yo hago todo. Yo, todo el conejo ya quedó, ya fue. Ah, el conejo fue. ¿Y le hacés los pasos a los chicos? Yo le hago los pasos. El vestuario, porque mirá qué lindo que están. Me gusta lo que tienen. A veces las llevamos también con nosotros en el colectivo. Tenemos dos colectivos con 30 muchachos ahí, ¿sabés qué? Va con los otros. Yo viajo con los 30. Yo voy con los 30. Porque estos me parece que se la comen un poquito. Verde cuidado. Mirá la cantidad de chicas que hay acá. ¡No se aguanta una, bro! Total, voy a ser papá en 10 días. Ay, mi amor, ¿en serio? Bueno, hoy ves su primer hijo. ¿Su primer hijo? No, tres ya van. Y cierro la fábrica. Pasa que no tenemos tele en casa. Claro, está bien. Van a tener que agregar yo para darle comer a la nena. Pero siete por noche es una locura. Ya ahora estamos trabajando menos. En realidad, uno cuando va trabajando más, va poniendo un par de pautas en el sentido de que... Claro, cuando tranquilo. Y ahora lo estoy enganchando en los cruceros MSC. ¿Ah, sí? Para que viajen y toquen y un poco nos desligamos de ellos y los mandamos para el lado de Europa entero. Tenemos un problema con el idioma porque nos quiere hacer cantar en inglés. Italiano, porque es una línea italiana. Es una línea italiana. Así que pueden cantar en italiano. Es la misma pelotudez con un... Mi niña bonita. Podemos hacer los soles lindos. Los soles soles. ¿Cómo? Mi niña bonita. El vento del sol. Soles soles. El alberto de la nube. Ah, está bien. Tienes razón. El piso. ¿Quién te dice todo? El agua. Tira. La gorra. Sácate la gorra. Lo que debe estar transpirando abajo de la gorra. No. Es muy... Es muy moderno. Es muy moderno. Oye, ¿vivías en Cuba donde Cuba... Yo nací en Camagüey. Sería la parte oriental de Cuba. Y... En Camagüey, ahí sí que yo te digo, yo conocí Camagüey. ¿Y? Se van todos a la mierda. ¿Por qué? No, pero después me voy a la Habana. Espérate. ¿Se fue a la Habana? Se fue a la Habana. Me crié a la Habana. ¿Viviste en la Habana vieja? Estuve viviendo en la Habana vieja. Qué lento. Esas casas. Viví en la Habana vieja. Viví en el Vedad, en varios lados. En varios lados. Sí. Pero, ¿qué pasa? No, yo conocí a la Habana también. ¿Y? Bueno, conocí al papá de él, que después se vino también para acá. Sí. La que quedó allá es mamá. ¿Ah, mamá quedó allá? Mamá está allá, mamá está allá. ¿Pero no quiere venir? No, vinieron todos menos las madres. Y ahora que tiene un hijo otro. Lo que pasa es que ve... La vieja ya son. No, pasa que como me fletaron... Vienen... Pasa que la vieja no aguanta dos mil kilómetros nadando. ¿Quién se la aguanta? Está bravo, en serio. Yo, mira, los brazos me quedaron fuertes de tanto remar. Lo bueno es que los tiburones carne de vieja no comen ya. Así que, así que, decirle que vengan. No, pero ahora, pues, hay permiso para salir. Hay vuelos, hay vuelos. Sí, yo estoy justamente tratando de ver si puedo traer mamá para ahora. Viene años para pasar el fin de año con ella. La madre bailaba en tropicana. En tropicana. ¿En serio? Sí. No. Ah, no, porque era famosísimo. Seguime la corriente. Sí, la verdad que es un lugar muy lindo. Es increíble, mamá iba... Me contaba... No, pasa que no, que te estoy... No, no, no. Lo voy a repetir, perdón por lo que voy a decir. No te cague el chiste. No bailaba en tropicana. ¿Dónde bailaba? En el Parisien, el otro. Ah, en el otro. Muy bien. Ah, mirá, yo no sabía que... Confundiste por eso. El más famoso era el tropicana. El tropicana es el más conocido. Parisien está en el Hotel Nacional. Ah, ¿y sigue estando? Y hasta ahora creo que tengo entendido que sí. Sí, sí. Y para turistas. Es para turistas. El cubano no entra, ni en pedo entra. ¿Cómo no? Y si ya son todos amigos, ahí van de afuera y paga. Y claro, debe pagar. Si no, no se puede. Y para traer a tu mamá, ¿necesitas un permiso especial? Sí, se hace un trámite. Se hace un trámite. Se hace un trámite que es bastante engorroso, pero se hace, se puede. Y reconocerla, dama. O que más bien me reconozca a mí ella. Que lo reconozca. Es de la parte. Un chiste para pocos, pero no importa. Pero no. No, pero es que de verdad. Me parece que yo ya se fue hace 20, 25 años a ver que si la mamá se acuerda de este. No. Aparte cuando la madre ve a este delincuente robando en Córdoba y en todo el país, se vuelve la vieja. No, porque la gira. Ahí me encantó porque en el informe decía que hacen por todo el país, no solamente en Córdoba. Gracias a Dios la gente de todo el país, donde vamos, nos están invitando cada vez a festivales más importantes. Es increíble lo que estamos viviendo porque uno siempre, desde chico, hemos arrancado desde chiquito con interés por la música. Y bueno, estar viviendo esto, particularmente... No, son las caras de la tocha. Particularmente, en serio, particularmente estar acá en este programa es algo increíble. Y quiero aprovechar para que le mande un beso a la gente de Mendoza que te ama. Ah, yo también los amo. Los mendocinos te aman, en Río Cuarto ni te cuento. Sí. ¿En serio? Sí, no te cuento, mejor no te cuento. No me cuentes, pero yo los amo también. Y en Cuba que te adoran, ven tus películas, viste que yo consumo mucho el cine argentino. Sí. Así que, ven a Mirta Legrán, a Palito Ortega, a Leodán, a Sandro y a vos, por supuesto. Es verdad. Y el programa también se ve en Cuba, creo. El programa llega a Cuba. En Cuba, bueno, ¿se imaginan lo famosa que sos? No, no me lo imagino. Yo estuve. Ah, sí. Y llegué y me dijeron, ¿Susana? No. Pero te confundieron con mí. Te confundieron, porque somos parecidas. Somos parecidas, claro. Y le estamos dando al mismo color. Mi amor, oíme la cosa. El primer, bueno, vos tenés tres hijos, ¿no? Ya vas a tener... Voy al tercero ahí. El de tercero, ¿qué es? Una nena, me dijiste. No, tengo un varón de 12, una gorda de 5 y viene Benicio, que... Ay, Benicio, qué lindo nombre. Un varoncito. Benicio, un actor que se llama Benicio. Benicio del Toro. Acaba de ser padre también, Benicio. Qué jovencito para tener una de 12. ¿Viste? Muy joven te casas. ¿Vos te casaste a los 19? Sí, bueno, es larga la historia. Bueno, por ahí no se casó. No, no importa, no importa, no importa. Porque por ahí hay gente que se... Son los chicos jóvenes que se complican la vida. Yo también quiero aprovechar también para mandar un beso a la mía. Yo también tengo una nena de cuatro. Ay, mía. Se llama Abril, le quiero mandar un beso muy grande. Abril, qué divino. Vos es el cuarto mes. Mi amor, ¿y vos? Anero, febrero, marzo y abril, cuarto. Y yo estoy ahí, estoy llegando. Estoy llegando, de poquito. ¿Tenés anillo? En abril, en abril ya me casó. Mirá, todo coincide, un abril, cuatro años. Ay, mi amor, bueno, en abril se casa. En abril se casa. ¿Estás juntando? ¿Tenés casa? Ya tenés. Punta a la guita, por favor. De hecho, hizo algo muy loco que nos dejó amados a todos, los fans y a nosotros incluidos. ¿Qué hago? En la fiesta de la Vendimia, te acercas, sí. Contá, contá, contá. En la fiesta de la Vendimia, estábamos en Mendoza. En la fiesta de la Vendimia, realmente fue algo impresionante. Tocábamos ahí en el cierre de la fiesta, en una que se le llama. La repetición. En el otro, Fran Romero de ahí, sí. Y bueno, y acá el tuyo llamó a la novia al escenario. Nosotros no entendíamos nada porque no sabíamos nada. Y le propuso matrimonio en el escenario de la Vendimia. Nos traímos todos. ¡Epa! ¡Ey! Y ella, cómo lloraba mucho. Era algo muy lindo. ¿Temblaba? ¿Temblaba? No llores, Tota, no. ¡Qué boludo! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a llorar? Pero eso es antiguo. No, me parece romántico. A mí me hubiera gustado que me hagan eso alguna vez. No, pero es romántico. ¿Y te salió bien? Salió bien. Sí, por lo menos, sí. ¡Claro! También la presión que le puso frente a todo el público. Mi amor. 30.000 personas. 30.000 personas escuchando. Pero, ¿y no se pusieron celosas aquellas de las fans tuyas? ¡Sí! Pero le permiten que se casen, chicas. ¡No! 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 Estas quieren comerle la billetera al nene, dejen sentar las pelotas. Estas negras, ¿a qué vienen acá? ¿A qué vienen acá, manga de manguera? No, yo te digo una cosa. Ahí también hay una manguera entrada para el Gran Rex. Sota, vos no crees en el último orden del día. Yo no creo en el amor. No creo en el amor. Yo prefiero estar sola, como lo estás vos, que lo leí en una nota que estás bárbara, Sota. Bueno. No estoy igual. Pero vos tuviste muchos matrimonios. No, no, hay que estar solo. En la vida hay que estar solo, sola. Pero ¿no te gustaría que venga un cantante que te proponga adelante de todo? A ver, ¿quién? Tom Jones, por ejemplo. No, Sota, no. Pero bueno. Pero aún así, un Tom Jones. Tom Jones. Tom Jones tiene 88 años. No tiene 88 años. 88 tiene Tom Jones. ¿Qué va a tener 88? Rod Stewart le haría más pareja. Rod Stewart parezco yo. Rod Stewart me ha enganchado otro igual que yo. Rod Stewart es lo más. ¿Quién? Rod Stewart. No hay nada más sexy en el mundo, más buen mozo que Rod Stewart. Yo estuve loca lo que día. ¿Cómo es? Rod Stewart. Ah, bueno. Yo creí que era Rod Stewart. Pero bueno, es Rod Stewart. Bueno, Rod Stewart para mí es lo más. Bueno, presentamelo. Lo que pasa es que vos haces ese tipo de notas sola. No. Y no compartís nada. Pero ¿por qué vos no hablás inglés? Yes. No sabía. I love Rod Stewart. Ah, no sabía. Bueno. Chicos, ¿y terminaron los estudios del cole antes de empezar con la banda? Sí, terminaron todos. No, aquel no. Aquel dejó el segundo año. El tercer año del Juan Justo José de Burquiza. Te fuiste. Ahí agarré la viola un día y dije... Y dijiste, lo mío es esto. Sí. Y no te equivocaste, amor mío. No, parece que no. Pero algún día voy a terminar el secundario. Seguro. Está como pendiente. Lo voy a hacer como para... Sí. Chupan a chupan. ¿Qué va a chupar? ¿Qué vas a atelgarse? ¿Qué vas a atelgarse? ¿Qué vas a atelgarse? Quiere quedar bien con todas estas negras. ¡Por favor! Me faltan unas materias para terminar. ¿Una materia? Bueno. La verdad que cuando estaba en el secundario... A la nocturna, vamos todos a la nocturna. Me distraía mucho con las canciones. Pero bueno, porque era lo tuyo. Lógico. Sí, sí. Estaba muy distraído. Y vos en Cuba estudiaste porque... Música también. Ah, música. Ok. ¿Y dejaste el colegio cuándo? A los 35. Ahora voy bien. Divino. Por eso le va bien en la Argentina. Otro delincuente. Por favor. Son chicos talentosos. Son talentosos. Yo no soy de un colegio en el cual tuve la oportunidad de ir. Se llama Coro Niños Cantores de Mendoza. Ahí estuve un par de años también estudiando. Y bueno, nos mando un saludo a la gente del coro. La señora Juana Mauro Fernández. A don Coro. No, a la señora... Juana Mauro Fernández, la directora. La directora y a todo el coro, a todos los chicos cantores de Mendoza. Este no puede... Cantaba en la lotería él. Decía 1800. 2000. ¿Le sabía? 2000. No, porque es mendocino. Es mendocino. Es mendocino, no tiene... 2000. Aquel, aquel, dos meses. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Dos meses, lo siento. Ay, mi amor. La verdad, chicos, que son tan... Que mi amor, contame. Todo esto que acá se ve un poquito así, una muestrita, en los 12 años ha habido muchas cosas, por lo que hace un tiempo, que algunos ya lo saben, otros va a ser una primicia, en unos meses va a estar el libro de la banda 21. ¿Qué me dijo? Así que, y este momento, este momento va a estar tan bien. Me encanta. Este momento va a estar también porque lo estoy desarrollando todavía. ¿Qué? ¿Qué pasa? El libro de la banda. ¿Ves? Está de moda. Total. Todo el mundo está sacando. Cuando están dispuestos a robar, van por todo. Señora, señor, Mendoza, Río Cuarto, van por todo. Ay, por favor. Vienen los cuadernos, banda 21, las biromes, los llaveros. Qué buena idea. Qué buena idea. Qué bien, empieza a pensarlo. Es buena idea. Benicio tiene que terminar la facultad. El conejo, Alejandro, va a caer en cana con esto. No. Yo a la cárcel no voy. Yo, perdóname. Juan, vos también, cuachito, vos también. Tota, yo te digo una cosa. Una birome que dijera banda 21, me parece buenísimo. ¿Para qué? Para las chicas, ellas que están ahí. ¿Viste? Hay mercado. Hay mercado. Para aquellas gambilleteras que digan vaina. Baina 21. Baina 21. Baina 21. Baina 21. Estás linda. Ay, gracias. Ay, total. Es, pero claro. Un poquito de música, ¿puede ser un poquito de música? ¿Bailamos un poquito más? ¿Cómo le gusta a moda? A ver, para las chicas. Dale, tota. ¡Me puedo como doy a... Este es el tema más exitoso, ¿no? Baina, pasada, pasada. ¡Gracias! ¡Oxígeno! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ay! ¡Yo me muero! El baile, el viejo, baile de la botella. Hace 60 años que lo bailaba. ¿Cuál era el baile? ¿Cuándo la botella te apuntaba? Claro, te ponían la botella. Y te hacían... ¡No! ¿Por qué? ¡Me puedo! ¡No puedo ni hablar! ¡Vos no te cansás nunca! Porque yo le mostré el taco a él. Le mostré el taco y se asustó. Digo... ¡Movete mojito! Acá me das el taco. El taco le gustó, mi amor. ¡Qué linda nota! Oye, ve... Pero no, a mí me impresiona la energía que tiene toda... Si hay que reconocerle algo... Es que yo no sé cómo hace. Pero a mí vos es que no puedo soportarlo. Me río y no puedo soportar. Porque creo que si un día... Basta, 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 no puedo, no puedo. El baile de la botella en Córdoba me gustaba. Yo iba siempre a ver a Córdoba, que me encantaba. Y nos poníamos todos así. Era divertidísimo. Y te apuntaba y te tenía que dar un beso. Claro, el juego de la botella. Eso, eso en tu década. Sí. Ahora, donde te apunta el pico, te va a la habitación. ¡Ay, no! ¡No! Y los tiempos cambian. ¡Ay, no! Pero eso no. Y si no te gustaba el chico, decías, no, no, yo lo juego. Lo bueno que el baile de la botella... Corto gancho que me tocas un chancho. No, ellos se vacían las botellas, se ponen en pedo y después juegan. Claro. Es decirle... Ay, me muero. Los chicos, ha sido un notón este, eh. Ha sido un notón. No, de verdad les agradezco muchísimo. A la banda, a la banda que tocaron bárbaro. Ay, sí. Son divinos. La verdad que... Los chicos, geniales. Ídolos. Toda gente de la zona. Claro que sí. Me alegro muchísimo de haberlos conocido, de que hayan venido. Al contrario, chicos, gracias a ustedes. Estoy despidiendo de civilizar, porque realmente tocaron... ¡Pero son locas! Tocaron dos temas fabulosos. Te cuento, te cuento que me olvidaba. Chicos, están invitados. Miguel del Cel trae a Marc Anthony... No, me muero. ...el 3 de marzo a Montevideo. No. Acá. Fanático de la madre. ¡Ponete! ¿No querés a Marc Anthony? ¡Ponete! No, yo me pongo. Marc Anthony, 3 de marzo en el estadio Charrua Montevideo. Mira a Montevideo. Así que vas a estar en primera fila. Yo voy a estar porque lo admiro, pero... Y vas a ser la mejor nota del año. Sí. Yo estoy también. Sí. Venimos. Nos encontramos todos ahí. Vamos, sí. Pero traelo a Buenos Aires también. Bueno, después hablamos. Después hablamos. Bueno, después hablamos. Gracias, chicos, por venir. Gracias. ¡Genios! ¡Genios! ¡Ídolos! ¡Gracias!